¡Hola chicos! ¡Buenos días! Bienvenidos a una clasecita más el día de hoy. Bueno, pues en este día vamos a conocer una nueva letra junto con sus sílabas. Así que, pues vamos a comenzar de una vez para conocer a esta letrita que se viene a incorporar a las demás que ya habíamos conocido en clases anteriores. Así que primero vamos a saludarnos, vamos a darnos los buenos días para poder comenzar con nuestras actividades. Y decimos, buenos días niños, ¿cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo fraternal. ¡Qué bien! ¡Haremos lo posible por hacer muchos amigos! ¡Buenos días niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien chicos! Ahora vamos a cantar la de mariposita y ponemos manitas enfrente para cantar. Estas manitas son maripositas que nos sirven para trabajar. Manitas a trabajar y boquita a callar. ¡Excelente! Ahora sí, pues vamos a ver de qué letra se tratará nuestra clasecita del día. Vamos a presentar esta nueva letrita por medio de un cuento. Así que escuchemos el cuento con atención, ya que esta pues nos dará algunas pistas sobre la letra a ver en esta clase. Este cuento se llama El dinosaurio David. Y dice, había una vez un dinosaurio que se llamaba David, que estaba fregando los platos del desayuno. ¿Este dinosaurio cómo se llamaba? David. ¡Muy bien! Y lo que él estaba haciendo era lavar sus platitos que ya había utilizado para comer. Cuando David terminó, se fue a beber agua y se comió unos peces que habían ahí. Este dinosaurio, yo supongo, ¿verdad? Esperemos que por error, él no se dio cuenta que en esa agüita que fue a beber, ya que se había cansado en lavar sus platitos, habían unos peces y él se los comió. No, cuando los peces estaban en su barriga, le empezaron a hacer cosquillas y el dinosaurio se empezó a reír. Cuando paró de reírse, se levantó y se puso a saltar para que salieran los peces. Los peces entonces salieron de la barriga y David dijo, ¡Oh! Es que habían peces en el agua. Entonces, se comió unos donos para desayunar y se fue a dormir para descansar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Entonces, pues este es el cuentecito, un pequeño cuento del dinosaurio David, el cual, ¿verdad? Después de cansarse de lavar sus platitos, tomó agua y no se dio cuenta que habían pececitos. Pero los pececitos ahí tuvieron una idea que es hacer reír al dinosaurio para que él se dé cuenta que había algo en su pancita. Entonces, ellos le hicieron cosquillas, él se dio cuenta y se puso a brincar para que saque a los pececitos. Por último, se comió un donut para que después se fuera a dormir. Entonces, chicos, pues en esta actividad, en este cuentecito, tenemos varias letritas, ¿verdad? Tenemos muchas, muchas palabritas. En especial tenemos la palabra dinosaurio David, desayuno. De igual manera tenemos la palabra donuts, que todos estos comienzan justamente con la letra que estaremos viendo el día de hoy. ¿Cuál será entonces esta letra que estaremos aprendiendo durante esta clasecita? Vamos a ver un poquito sobre esta letra. Y aquí justamente está esta letra en mayúscula y en minúscula. ¿Cómo será se llama esta letra? ¿Alguien la ha visto alguna vez y sabe cómo se llama? ¡Excelente! Muy bien. Esta es la letra D. La D de David, la D de dinosaurio, ¿verdad? Por eso se les puso ese cuentecito anteriormente, para que ustedes se den una idea sobre qué letra es la que estaremos aprendiendo en este día. Entonces aquí tenemos la letra D mayúscula, que miren es muy sencillita, es una línea vertical y luego como una pancita. Y después la D minúscula, una línea vertical y una pancita, pero es a la mitad y del lado contrario. Aquí tenemos algunas de las cositas que comienzan con la letra D. Como por ejemplo un dulce, muy bien. ¿Esto qué será? Es un doctor, perfecto. También tenemos aquí el cuento, ¿era de quién? De un dinosaurio, ¿verdad? Ahí tenemos dulce, doctor, dinosaurio. Y también aquí tenemos un lugar muy solitario, donde hace mucho calor. ¿Cómo se llama ese lugar? Es un desierto, ¿verdad? Excelente. Entonces esas son algunas de las cositas que comienzan con la letra D. Sin embargo, no son las únicas y existen muchísimas más que hasta a lo mejor ustedes van diciendo en su vida diaria, pero pues a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos estas pequeñas imágenes que comienzan justamente con la letra, ¿cómo se llama? D, excelente. Esta es la letra D, 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 dinosaurio, de doctor, de desierto, de dulce, de David. Entonces, ¿ahora qué es lo que nosotros vamos a hacer? Realicemos la siguiente actividad. Vamos a agarrar nuestra libretita de español. Todos agarren su libretita de español. Y vamos a trazar la D, mayúscula y minúscula. Vamos a ir trazando esta letrita. Vamos agarrando este color negro para que se pueda ver. Vamos agarrando este color negro y sigan las indicaciones. La primera que vamos a trazar será la mayúscula. La letra mayúscula, como podemos ver, aquí tenemos el número 1. Es decir, que este será el primer trazo a realizar. Y pues aquí tenemos unos puntitos, puntitos, puntitos. Y la flecha me indica que debo de ir para abajo. En este caso, ustedes no van a poner estos puntitos ni esta guía. Lo vamos a hacer nada más así. Vamos a ver cómo nos sale. Yo sé que a ustedes les va a salir muy, muy bien. Aquí nada más es como una referencia para que lo puedan ver mejor. Entonces, vamos a agarrar nuestro colorcito negro. Y vamos a hacer la primera línea que es para abajo. De arriba para abajo. Una vez que hayamos realizado esta línea, vamos a regresar arriba. En donde estaba el número 1. Y ahora va el segundo trazo. Por eso dice acá número 2. Este segundo trazo es como una pancita. Miren. Vamos a dar vuelta, 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 vuelta. Hasta llegar en la parte de abajo. Vamos a ir siempre de arriba para abajo. Pero es una vuelta. Vamos a unir esa vueltecita de la parte de arriba hasta llegar a la puntita de abajo. Y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Miren. De esta manera ya se trazó la letra D mayúscula. Es muy sencillita. Ahora, nuevamente, vamos con nuestra letra D, pero ahora minúscula. Y observen. Lo primero que tenemos que hacer es la bolita. Tenemos el número 1. Y vamos dando vuelta, 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 vuelta. Miren. Vamos dando nuestra vueltecita como si fuera un óvalo. Y una vez hecho esto, es como si fuéramos a hacer la letra A. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la letra A? Que hacíamos la bolita y un palito. Pero el palito de la letra A era pequeño. Miren. Solamente iba para abajito. Como que una pequeña colita. En el caso de este, chicos, es desde arriba. Miren. Esta línea se tiene que salir lo suficiente para que se pueda observar. Entonces, vamos a hacer esa línea justamente que es mucho más larga. La diferencia de la letra A, como si fuéramos a hacer una letra A, solo que vamos a subir un poco más para que esta se pueda ver. Y esta es la D minúscula. Y así es de sencillo trazar nuestra letra D mayúscula y minúscula. Es muy, muy fácil. Son dos trazos de cada una de las letras que son muy, muy sencillas de realizar. Entonces, una vez que hayamos realizado esto, como solo en la letra D, y es muy, muy fácil, ahora vamos a conocer sus sílabas. Como en esta clase, siempre cuando conocíamos algunas sílabas, ¿verdad? Veíamos español, matemáticas. Esta clase era especialmente de español para que el día de hoy podamos conocer de una vez todas las sílabas. Ya no las vamos a dividir por esta clasecita. Vamos a ver todas. Vamos a ver las cinco que acompañan a esta letra D. Y ahí tenemos D mayúscula, D minúscula, y las vamos a ir uniendo. ¿Con quién? ¿Con quién unimos normalmente estas consonantes? Con las vocales, ¿verdad? Y las vocales son la A, E, I, O, U. Estas letras son las vocales. Son cinco letritas que siempre acompañan a cada una de las consonantes. Y ahora vamos a estar viendo de qué manera suenan cada una de estas. Por ejemplo, la D con la A, ¿cómo sonará? Muy bien, perfecto. Da, da mayúscula, y da minúscula. Entonces ahí tenemos D con A, da. Ahora vamos, D con E. Perfecto, muy bien. La D con la E suena D. D mayúscula, D minúscula. Ahora vamos, D con I. Excelente. Di, di mayúscula, di minúscula. Ya tenemos este momento. Da, D, di. ¿Cómo sonará con la O? Si ya tengo da, de, di. Do. Muy bien. Do mayúscula y do minúscula. Hasta el momento ya tengo cuatro. Da, de, di, do. Falta una. ¿Cómo sonará D con U? Muy bien, excelente. Suena du, du mayúscula, y du minúscula. Y de esta manera ya tenemos estas cinco sílabas de la letra D, que es da, de, di, do, du. Repitan junto conmigo, chicos. Todos juntos. Da, de, di, do, du. Perfecto. Ahora vamos a ver algunas imágenes que representan a cada una de estas sílabas. Vamos a ver el de la DA, que sería el dado. Como ustedes pueden escuchar, la primera es dado. Dado. Después tenemos danonino. Perfecto. Dado y danonino comienzan con da. Ahora vamos con la D. Vamos a ver cuál comienza con D. Serían los dedos. Excelente. D2 comienza con D. De igual manera, este lindo animalito que vive en el mar y se llama delfín. Muy bien. D2 y delfín comienzan con D. Excelente. Ahora, por último, tenemos a la D. Muy bien. D, de, diamante y de disco. Muy bien. Estas son las primeras tres que están en este apartado. Dado, danonino, dedo, delfín, diamante, disco. Ahora vamos con las dos que nos faltan. Vimos también la D con O, que dijimos que se llama. Do. Muy bien. Con do, veremos que inicia con do. Es una caricatura. ¿Cómo se llama? Dora. Muy bien. Dora comienza con do. De igual manera, una dona. Dona y Dora comienzan con do. Ahora vamos con el último que es du. Muy bien. Du. ¿Qué comenzará con du? Un duende. Muy bien. Duende y un rico dulce. Perfecto. Entonces, aquí tenemos do, de Dora, dona, du, de duende y dulce. Estas son nuestras imágenes que representan a cada una de las sílabas que acabamos de trabajar en este día. Que son muy, muy sencillas. Recordemos, son cinco. ¿Cuáles son? Da, de, di, do, du. A ver, ustedes primero y luego yo repito. Da. Muy bien. Segundo. De. Tercero. Di. Excelente. El cuarto. Do. Y el último. Du. Perfecto. Ahí tenemos nuestras cinco sílabas ya vistas en este día. Ahora vamos a reforzar con nuestra página dieciséis de nuestro libro de español. En dónde encontrarán esta actividad. ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad, chicos? Nos dice, escribe la sílaba con la que inicia cada imagen. Como podemos observar aquí, ¿verdad? Tenemos a la da, de, di, do, du. Tenemos a las cinco que vimos en este día. Y de este ladito tenemos unas imágenes. Lo que tenemos que ir haciendo, chicos, es colocar a un ladito de estas imágenes, según si esta comienza con da, con de, con di, con do o con du, sería la sílaba que nosotros vamos a colocar en ese apartado. Así que vamos haciéndolo para poder ya realizar nuestra actividad muy, muy bien y de esta manera reforcemos este tema que estamos trabajando. La primera imagen es un delantal, perfecto. Este que se ponen algunas mamitas, ¿verdad? O hasta papito, cuando vamos a cocinar o si nosotras ayudamos a mamita a cocinar, podemos ponerlo para que no se vaya a ensuciar nuestra ropita. Ahora, delantal comienza con da, de, di, do o du. Delantal. Con la de, excelente. Entonces vamos a colocar en esta bolita, que está a un ladito del delantal, la sílaba de. Y ahí ya tenemos el primero de este delantal que nos sirve para cuidar nuestra ropita. A todos, a mamá, a papá, a nuestro hermano, a nosotros, a las personitas que vayan a utilizar algo de la cocina para que no se vaya a dañar la ropa que tenemos. Entonces aquí está el delantal. Después tenemos aquí algo muy rico, ¿verdad? Que se come, tiene chispitas, existe de ese sabor, de chocolates, hay normales. ¿De qué es? ¿De qué estamos hablando? Es una dona. Muy bien, es una rica dona. Dona comienza con da, de, di, do o du. Do, na. Muy bien, comienza con la do. Entonces vamos a poner la sílaba do a un ladito de esta dona que tiene sus chispitas de colores. Ahora vamos de este lado. Este es sobre el que hablaba nuestro cuentecito. ¿De quién habló? De un dinosaurio, ¿verdad? Habló de un dinosaurio. Este hermoso dinosaurio que aquí está de color azul. Pero igual, ¿verdad? Podemos ver en algunas revistas, libros, películas que hay de más colorcitos. Dinosaurio. Dinosaurio comienza con da, de, di, do o du. Dinosaurio. Muy bien, excelente. Comienza con di. Perfecto. Entonces ahí ponemos la sílaba di de dinosaurio. Y por último tenemos aquí a esta personita que ya, pero llega esa fecha en la cual, ¿verdad? Pues es representativo, por ejemplo, cuando es Navidad, que es la personita. Las personitas que ayudan a Santa Claus con esos regalitos. Son sus duendes, ¿verdad? Esta es una duendecita. Duende. Comienza con da, de, di, do o du. Duende. Muy bien. Perfecto. Comienza con du. Du de duende. Entonces ahí vamos a poner la sílaba du de este duendecito que pronto veremos, ¿verdad? Ya en representaciones porque ya mero llegamos a esa fecha que a todos les gusta y también aparece este personaje que es el duendecito. Y de esta manera, pues, reforzamos colocando aquí alguna de las sílabas. Solo nos faltó una, pero pues en el librito no hay una imagen que comience con esta. Pero a ver, ustedes son muy inteligentes. ¿Cuál es la sílaba que nos faltó escribir? Muy bien, excelente. Es la sílaba da, que es la de, con la a es da. Ah, perfecto. Y muy bien, chicos, pues, así llegamos a la partecita final de nuestra clase y nos dicen, muy bien, excelente trabajo. Como siempre, ustedes realizan muy, muy bien sus actividades, las hacen excelentemente bien y por eso ustedes siempre, ¿verdad? Se llevan un sticker cuando entregan sus tareitas porque la hacen perfecto. Perfecto. Así que, pues, aquí llegamos a la partecita final de nuestra clase, chicos. Y no nos queda nada más que despedirnos y lo hacemos colocando manitos en frente para cantar y decimos. Hola, 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 la clase terminó. Muy bien, chicos, pues, así llegamos a la partecita final de nuestra clase. Entonces, desde aquí les mando un fuertísimo abrazo a todos. Espero que les haya gustado esta clasecita, esta nueva letra, que no la olviden, que la sigan repasando muchísimo más y que les haya gustado mucho, mucho estas actividades en donde estuvimos reforzando esta nueva letra. Así que cuídense mucho, chicos. Nos vemos hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.